Alrededor de 1500 devotos de la Divina Pastora se congregaron en la plaza Cumbres de Curumus de Baruta para rendirle tributo a su patrona. La festividad religiosa lleva ya 13 años desarrollándose en la jurisdicción. Ella es nuestra madre en el cielo, ella es la que nos protege y la Divina Pastora ejerce una fuerza muy especial en todos los larenses, donde quiera que nos encontremos. Acompañados por el alcalde de la localidad Gerardo Blay, los feligreses elevaron sus oraciones por el bienestar de la nación. Bueno, yo le pediría a la Santísima Virgen María que ilumine todos los corazones de todos y cada uno de nosotros los venezolanos. Nos llena mucho espiritualmente, es nuestra madre espiritual y bueno, ya la tradición aquí en Cumbres lleva varios años. Como es costumbre, la agrupación Chitata Koa fue la encargada de llevar la batuta de la misa criolla, la cual contó con un variado repertorio de canciones que amenizaron la jornada. Baruta avanza contigo.